he aprendido que también puedo soñar yo soy muy feliz con Oriflame Oriflame transforma la vida de las personas Hola, soy Cecilia Sesternas, llevo un poco más de cuatro años en Orifé y soy una asocia distinguida. Yo vivía en Antofagasta hace cuatro años atrás. Una mamá en el colegio, apoderada del curso de mi hija más pequeña, me presentó esta oportunidad. Al principio yo no hacía mucho caso, pero ella, como yo tenía una experiencia anterior trabajando en cosméticos, ella insistía bastante. Después de un tiempo yo acepté para comprar productos para consumir para mí, luego me di cuenta que si yo le ofrecía a mis vecinas, mis productos eran gratis, ya me empezó a gustar y luego empecé a incorporar personas. Y ahí encontré el negocio. Yo hasta esa época estaba dedicada a mi casa. Por decisión familiar habíamos tomado con mi esposo que yo me iba a preocupar de los hijos y él iba a ser un buen proveedor para la familia. Hasta ese momento había funcionado todo súper bien porque yo llevaba a mis hijos al colegio, hacíamos las tareas, él trabajaba afuera, entonces para mí era cómodo no trabajar. Pero también había una parte que era importante para mí poder desarrollar. Era mi desarrollo profesional y personal. Mis papás son muy trabajadores, sin mucha educación y me eduqué con mucha fuerza. No fui a la universidad, pero sí estudiamos comercial. Y después de hartos años pude desarrollar lo que yo estudié, estudié ventas. Ya, ahora tengo una reunión aquí con las socias, así que los invito a pasar, a ver si nos abren la puerta. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Sí, pregunta, era la que me das. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Cuando mi líder mi invitó a su casa un día me mostró lo que ella ganaba. Cuando vi que ella tenía un sueldo y la veía todos los días en el colegio y compartíamos con los niños, para mí era el trabajo ideal. Poder trabajar sin abandonar mi familia y poder tener buenos ingresos. Empecé a entender que si yo invitaba, yo ganaba más. Eso es bueno, fue el incentivo de la vida. Verse bien, ganar dinero y pasarla bien. Y aquí hemos aprendido con la estudia a pasarla bien. En un principio, mi familia sintió que me hacía bien, porque yo ya no andaba como triste. Vivía en una ciudad donde estaba sola, sin familia, y me sentía un poco deprimida, la verdad. Y cuando comencé en esto, empecé a pensar en otras cosas, en ir a dejar los catálogos, en ir a firmar el contrato. Como que hubo un cambio en mi casa. Empezaron a ayudar. Ya no había toda la responsabilidad de la casa mía, sino que también había que compartir. Mi esposo tenía proyectos también. Mis hijos estaban entrando uno a uno a la universidad. La universidad es cara aquí en Chile. No hay sueldo que pueda soportar pagar dos, tres universidades, sin pedir créditos. Entonces yo no quiero pedir créditos para mis hijos. Yo quiero que ellos terminen su universidad. Me esfuerzo para poder ayudar a costear esto. Actualmente estudia mis dos hijos y mi esposo en la universidad. Yo soy muy feliz con Oriflame. Hemos podido viajar, hemos podido comprarnos esta casa, poder ir comprando detalles a mi gusto, cortinas, el sofá que yo quería. Me faltan muchas otras cosas, pero sé que las voy a comprar una a una. Yo soy una persona súper feliz. Amo a mi familia, tengo lindos hijos. Estoy feliz con lo que hago. Ayudo a otras personas a que sean también felices. Y la verdad, yo soy súper feliz con Oriflame. Yo amo Oriflame. Tengo un día que me recordaran que soy luchadora. Y que mis hijos me quieran y que también las personas con quien comparten me quieran. Y un esfuerzo por eso. Por ser una buena persona. Y una buena líder. Qué bonito testimonio el que nos ha presentado esta tarde, Cecilia, aquí en el programa. Muy bonito, de verdad, Cecilia. Te felicito. Gracias. Una vida de esfuerzo. Dijiste amo, quiero a mi familia. Y me da el gusto, Cecilia, que ese es el principal fin de muchas de las mujeres que están hoy día aquí en Oriflame, que están haciendo este negocio en el que están trabajando, que están colocando mucha fuerza, mucho punch, mucha vitalidad, es la familia. Sí. Como hemos visto, como hemos dicho otras veces, para mí la familia es lo principal. Es la base de la sociedad. Entonces, para mí es súper importante criar buenos hijos para esta sociedad. Y yo pienso que para muchas mujeres también lo es. Muchas mujeres no salen de su casa a trabajar por no abandonar a sus hijos, o por no sentirse que los abandonan. Entonces, esta es una gran oportunidad para cada una de ellas poder trabajar tiempos libres, dedicar el tiempo que estimen conveniente, ya, y de acuerdo a lo que quieran ganar. La verdad es que para mí ha sido súper importante esto. No abandonar a mi familia. Recién comentaba contigo que mi esposo me dice que no despreocupe a mi hija más chica, porque a los más grandes, hasta los 18 años, yo estuve ahí. Pero sí, esto me da el tiempo para poder compartir con ella, para poder llevarla a su clase de música. El día viernes nos vamos a tomar un juguito, salimos a comprar. Y este trabajo me da esa posibilidad. Y también me da la posibilidad que si un día ella se enferma, o alguno de mis hijos se enferma, yo poder decir, hoy día me dedico a mi familia, veo a mis hijos, y después trabajo. O sea, todas esas opciones tenemos con la Diflame. ¿Cuánto tiempo va a pasar o cuánto tiempo esperas que pase para llegar, no sé, a Oro Senior, Zafiro, Diamante, Diamante Senior, Doble Diamante, Ejecutivo, no sé, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu perspectiva respecto aquí a tu trayectoria en esta escalera del éxito? Mira, hasta hace dos meses atrás yo trabajaba cuatro horas diarias, de tres a cuatro horas, cinco horas diarias, de lunes a jueves, porque el viernes solo trabajaba hasta las dos, después me dedicaba a mi casa y a mi familia. Pero profesionalmente lo estoy tomando, este es mi segundo mes, que estoy dedicando a trabajar las bojas. Sí, ocho horas, yo dije, si pude construir un negocio bueno, trabajando cuatro horas, si ahora lo doblo, debiera yo doblar mi, obviamente mi dinero. Ya, entonces estoy trabajando un poco más de horas porque quiero rápidamente subir en la escalera del éxito. O sea, yo oro tengo que ser enero, ¿ya? Estar recibiendo mis cheques y pretendo dentro del próximo año... ¿Dos mil dólares? O sea que las vacaciones no van a estar mal. Sí, no para eso, pero para mis vacaciones ya. Y también oro senior, zafiro, pretendo dentro del próximo año. Te ha sido toda la suerte del mundo, Cecilia. Ojalá que te vaya muy bien. Gracias por contar nuestra historia. Muchas gracias. Te quiero felicitar porque la vi desfilando el otro día en un evento de Oriflame y que le resultó súper bonito. También fue un sueño. Ya vamos a mostrar imágenes de eso también. Muy bonito. Así que, Cecilia, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Gracias. Con Oriflame vamos a volver mañana. Ustedes no se vayan después de la pausa. Seguimos con el programa esta tarde en Quinta Visión. Gracias.